Coronilla de las almas víctimas del Sagrado Corazón de Jesús En las cuentas del Rosario, en vez del Padre Nuestro, corazón ardiente, corazón herido en la cruz, corazón que sangra en la hostia, me ofrezco para reparar y consolar al corazón de Jesús herido por nuestros pecados. En las cuentas del Ave María, corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Al final de la coronilla, repetir tres veces, Madre del corazón doloroso, termina en mi cuerpo lo que falta a la pasión de tu Hijo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón ardiente, corazón herido en la cruz, corazón que sangra en la hostia, me ofrezco para reparar y consolar al corazón de Jesús herido por nuestros pecados. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón ardiente, corazón herido en la cruz, corazón que sangra en la hostia, me ofrezco para reparar y consolar al corazón de Jesús, herido por nuestros pecados. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón ardiente, corazón herido en la cruz, corazón que sangra en la hostia, me ofrezco para reparar y consolar al corazón de Jesús herido por nuestros pecados. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón ardiente, corazón herido en la cruz, corazón que sangra en la hostia, me ofrezco para reparar y consolar al corazón de Jesús, herido por nuestros pecados. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón ardiente, corazón herido en la cruz, corazón que sangre en la hostia, me ofrezco para reparar y consolar al corazón de Jesús, herido por nuestros pecados. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Corazón inmaculado de María, holocausto perfecto del divino amor, haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su cruz y de su sangre. Madre del corazón doloroso, termina en mi cuerpo lo que falta a la pasión de tu Hijo. Madre del corazón doloroso, termina en mi cuerpo lo que falta a la pasión de tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor.